Hola, buenos días, buenas noches. Yo soy Mayuritsy y aquí estamos con el comunicado de esta semana. Espero que estos días hayan puesto en práctica ya todo lo que se ha mencionado en estas canalizaciones y para quienes han recibido mensajes a través de nuestra página de Facebook, Canalizaciones Lendo, también conocida con mensajes del corazón. Espero que ya los estén poniendo en práctica, que realmente ese es el propósito de las canalizaciones, ayudarlos a dar un paso adelante y guiarlos, y a cada quien decide en el momento y la forma en que lo hará. Como nos ha dicho el Maestro Jesús, se decide a cada instante, si decides liberarte o si decides seguir validando este juego de dualidad y seguir jugando. En cada uno está esa decisión. Así que, por nuestra parte, les traemos el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será del Arcángel Miguel, que nos viene a recordar la fortaleza. Dice, ustedes se han creído que son unos títeres, se han creído que han perdido su poder, que solamente pueden seguir un destino y no hay nada más que hacer. Se han creído divididos, separados, como si su divinidad se hubiera perdido al nacer. Está bien que decidieron olvidar, pero ya que están comenzando a recordar, no creen que es momento de que todo se les otorgue, que es momento de que ustedes mismos se den esa facilidad, que ustedes mismos acepten para sí que se lo merecen todo, y que basta con que comiencen a validarlo para sí mismos y comiencen a enfocar para manifestar a su alrededor todo lo que desean. Es momento de que lo hagan para sí y para los demás, porque ya es tiempo de que la unificación se dé, ya es tiempo de que las cosas comiencen a mostrarse como son. Verán muchos cambios a su alrededor. Quizá muchos serán paulatinos y otros serán muy bruscos, pero todo siempre va enfocado a que cada quien se mueva de donde está. La necesidad del cambio viene por que cada uno lo ha deseado. De manera consciente o inconsciente, las manifestaciones están ahí, las señales están ahí. Cada uno ha puesto una parte de sí mismo y se ha volcado a comenzar a creer que hay algo más allá de lo que muestran los sentidos. Lo que muestran los sentidos siempre va dictado a las leyes, pero ¿qué pasaría si ustedes pudieran ir más allá? Si con su mente, con su pensamiento, con su voluntad, comienzan a unificarse y comienzan a crear una mejor realidad para uno y para todos. Porque así es la abundancia, así es todo lo que es otorgado por Dios. Todos los dones son para compartirse, son para todos. No es momento de hacer por separado, sino de hacer en unificación. Porque para cada uno llegará el momento en que logre validar para sí mismo que es el momento del cambio, que es el momento en que las cosas se comienzan a dar. Porque ya fue mucho tiempo de ataduras y ya ustedes mismos se han cansado. Así que solamente hace falta que comiencen a validar que las cosas pueden ser de manera diferentes y que ustedes son los creadores, que ustedes pueden comenzar a ser de manera diferente. Comenzar a manifestar de manera diferente. Porque no es que no manifiesten, sino que lo que manifiestan los está atando. Las preocupaciones, las depresiones, las tristezas, todo ello manifiesta en algún nivel. Y esto mismo los llega a atar. Solamente que ustedes no se dan cuenta de todo lo que están creando. En nivel inconsciente o consciente, son muchas las cosas que se presentan para ustedes. Es momento que se hagan conscientes de cada cosa que está en su vida. ¿Qué pensamientos son los que ocupan su día a día? ¿Qué pensamientos se repiten en su día, en su vida? Ahora, dense cuenta y comiencen a ver si les gusta o deben cortar. Pueden cortarlos en el momento en que ustedes lo decidan. Ustedes son los dueños. Siempre que lo hagan con propósito amoroso, las cosas se darán. Tengan la certeza de que la fortaleza está en ustedes, la posibilidad está en ustedes. No tienen por qué ceder su poder a algo más. Es el momento en que cada uno comience a brillar. Cada chispa que son ustedes necesita comenzar a brillar. Volver a ser quien era en un principio. No validar tiempo ni espacio. Y regresar. Regresar a la inocencia. Mantenerse en paz, en felicidad. Recuerden que esto es lo único que es real. Es lo único que vale la pena en cada momento, en cada instante. Si se detienen a validar otras cosas, el tiempo pasará otra vez. En el instante eterno, nada pasa. Nada los puede dañar. Ustedes deciden. Si se sienten débiles y quieren quedarse atrapados, es su decisión y en el momento en que lo quieran dejar atrás, estará muy bien. Nosotros estamos aquí para apoyarlos. Y recuerden que para que nosotros podamos intervenir, necesitamos que pidan ayuda abiertamente. En cualquier momento nosotros estamos para ustedes. Es por ello que pedimos cada vez que más canales comiencen a llegar a más personas para que los mensajes se hagan evidentes. Comiencen a manifestarse en cada uno y en cada uno resuene. Porque el tiempo es ahora. Dice, por ahora es todo por mi parte. Le agradecemos al Arcángel Miguel por su mensaje. Y pues a ponerlo en práctica. A reconocer nuestra fortaleza. Yo soy Mayuritzi. Y los quiero. Bye.